Hola, soy Leonard Euler y fui un matemático físico y filósofo ruso, que también tenía nacionalidad suiza, y posiblemente el principal matemático del siglo XVIII, y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos, muy conocido por el número E. Viví tanto en San Petersburgo como en Berlín e hice importantes descubrimientos en el cálculo y en la teoría de grafos. Utilicé gran parte de la moderna terminología y notación matemática, como por ejemplo la noción de función. Asimismo, se me conoce por mis trabajos en los campos de la mecánica, la óptica y la astronomía. Mis obras completas podrían ocupar entre 60 y 80 volúmenes. Mi mentor Johann Bernoulli ejerció una gran influencia sobre mí. Viví 25 años en Berlín, en donde escribí más de 380 artículos. Publiqué aquí dos de mis principales obras, la Introduction in Analysis Infinitorum, que es un texto sobre las funciones matemáticas y las instituciones calculi diferenciales, que fue publicada en 1755. Los últimos años de mi vida me quedé ciego de ambos ojos, pero seguí trabajando y muchos de los artículos se los dictaba a mi hijo mayor, lo que hizo que se incrementara el respeto que la comunidad científica ya tenía por mí.